La televisión abierta, el lugar donde se construye Chile, el espacio ineludible el de las grandes decisiones. La televisión de Chile, un medio comprometido con la solidaridad y la reconstrucción, cada vez que nuestro territorio fue golpeado por catástrofes naturales. El lugar donde todos fuimos uno, forjando 40 años de Teletón. La televisión de siempre, abierta a todos los chilenos, abierta a ayudar, a construir un mundo mejor, un medio abierto a la esperanza. A la aceptación y al reencuentro, abierta a acompañar, a solidarizar, a ser un punto de encuentro de todas nuestras diferencias. Abierta a la integración, abierta a ayudar a los más necesitados. Una televisión abierta, a llegar a todos los rincones de Chile, abierta al crecimiento, al progreso y al futuro. Abierta a la diversidad, a los cambios y a las nuevas formas de ver la vida. Abierta a la cultura. A las mayorías y a las minorías, dispuesta a reflejar a los antiguos y a los nuevos chilenos. Abierta a acoger y contener, a apoyar las grandes causas que requieren la nobleza de todos. La televisión abierta de Chile, el espacio que congrega, que acerca, que acompaña y nos hace más chilenos. Bienvenidos a la campaña de solidaridad más querida por todos los chilenos. Bienvenidos a la Teletón 2018. Un aporte de la televisión abierta, el lugar donde se construye Chile.